Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de Spark World, les habla Sigurd Campos Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de la post temporada, primer video de post temporada en el canal Y hoy vamos a hablar de la serie de comodines, o bueno de la ronda de comodines De la MLB y de que me parecieron los equipos, los partidos y bueno, observaciones generales de cada serie Bien, vamos directo al grano, vamos a arrancar con los Rays y los Guardians Los Rays y los Guardians, vaya vaya, serie de picheo, la gana Cleveland 2-0 Y es una serie en la que se anotaron 4 carreras en 2 partidos Y no solo eso, son 4 carreras en... estamos hablando de 24 entradas Porque hay que recordar que el juego de hace fue a 15 Bueno, Cleveland yo creo que es un equipo muy peligroso esta post temporada O sea, es un equipo un poco ignorado Digo, también clasificaron tantos equipos a la post temporada este año que... Bueno, ni hablar Pero bueno, creo que los Guardians demostraron ser un equipo bastante sólido El problema para los Guardians era el parámetro Porque los... yo... como alguien que le va a los Rays Les puedo decir que no tenía ningún tipo de confianza en el equipo este año Y que la verdad no tenía nada de expectativas De hecho cuando los eliminan ayer Dije como... bueno, ahí va la temporada Me dio un poco igual, sinceramente Pero... la verdad Cleveland jugó a las altas Cleveland jugó a las altas Apostó por sus fuertes Que eran el picheo Y después de un gran duelo de picheo entre Shane Bieber y Shane McClanahan En el juego 1 que terminan ganando los Guardians Con la dupla Bieber-Klaas La verdad, entre los dos O sea, Manuel Klaas Manuel Klaas para mí es el relevista del año de la liga americana Y Shane Bieber pues ya sabemos lo que es capaz de hacer Ni más ni menos que un ganador de Cy Young Y un pitcher que ya ha demostrado cosas buenas en post temporada Termina tirando 7 y 2 tercios de una carrera con 8 ponches Y ya después en el juego 2 El juego 2 me hace sentir mal por Kluber Porque entra de relevo y le sacaron el partido Después de una labor genial de Tyler Glasnow Y todo el bullpen de Tampa Bay Que se vio aparte golpeado antes de empezar la post temporada Por la ausencia de Colin Poche Entre Fairbanks, Adam, Rasmussen, Clevenger, Armstrong y Brooks Rally Estuvieron geniales Y ya después le sacaron el partido a Kluber Por otra parte el picheo de los Guardians Que bueno, es chistoso Porque me hace creer que los Guardians son lo que Tampa quiere ser Los Guardians son un equipo de muy buen picheo Y con un bullpen muy profundo Y Tampa quisiera ser eso Y aparte con un gran manager Tampa siento que quisieran ser eso Con un pequeño problema Y es que pues bueno Kevin Cash este año ha estado en modo imbécil ¿Qué les puedo decir? Mejor si voy a hablar de Tampa Mejor no digo nada de Kevin Cash Porque ni hablar Destacar el relevo de Hentjes Sam Hentjes que se lleva la victoria Tres entradas, tres hits sin carreras Poncha a seis Y Tristor McKenzie también estuvo genial Karin Chak pues a lo que nos tienen acostumbrados Stefan, Klaas La verdad es que El picheo de los Guardians En esta serie fue brillante Y creo que es lo que los hace peligrosos Para una serie Pues una serie corta Vamos a ponerlo así Contra los Yankees de Nueva York Entonces pues vamos a ver Vamos a ver que tal le va a los Guardians Bien por ellos Bien por ellos Al eliminar a Tampa Bay Y Tampa no se merecía estar En las divisionales sinceramente La verdad no lo merecieron Ok, siguiente serie Vamos a ir a los Marineros contra Toronto Vamos a quedarnos en la Liga Americana Sorpresa para mí La verdad está Muchos dirán de los padres contra los Mets Pero si hemos visto a Scherzer contra los padres La verdad es que yo no veía a los padres tan underdog como mucha gente O no veía a los Mets tan favoritos Para mí eran menos favoritos los Marineros contra Toronto El picheo de los Marineros en el juego 1 Estuvo verdaderamente fantástico Lo de Luis Castillo es una locura Fue brillante Luis Castillo en ese partido En el juego 2 Bueno, ahí ya fue algo muy distinto El picheo de Seattle y el de Toronto también fue infame Toronto durante un punto del partido Parecía que no dejaban de anotar No dejaban de anotar, no dejaban de anotar Se llegaron a poner arriba 8 a 1 Estaban 8 a 1 antes de empezar la sexta entrada Les ponen el partido 8-5 Después 9-5 Y les meten 5 carreras los Marineros en los últimos 2 innings para ganar el juego Si yo tuviera que elegir un equipo al que no me quiero enfrentar en este momento Es Seattle Si fuera cualquier equipo menos Houston El problema para Seattle es que el equipo contra el que se van a enfrentar es Houston Seattle tiene mucho futuro Es un equipo que me encanta La verdad me encantan los Marineros de Seattle Es un equipo que me gusta muchísimo Su manera de jugar, su manera de pelear los partidos Y vienen de una serie muy dura contra Toronto O sea, la habrán ganado en dos juegos Pero fue una serie muy dura contra Toronto Sobre todo, ese segundo juego Ya sea para bien o para mal Ninguno de los dos equipos es igual después de un partido así Ya veremos qué pasa con Seattle Seattle, que es un equipo que durante muchos años ha tenido problemas contra los Astros de Houston Y son justamente el equipo al que se van a enfrentar Empezando el martes El juego 1 Y abre Justin Berlander Nada más y nada menos Que probablemente va a ganar el Cy Young de la Liga Americana este año Seattle lo veo muy peligroso Y creo que sí tiene para competirle a los Astros La verdad es que no descartaría problemas para los Astros de Houston en esta serie Yo sé que es un equipo muy veterano Yo sé que tienen una racha de alcanzar la serie de campeonato durante muchos años consecutivos Y por la experiencia de Dusty Baker Pero Seattle es un equipo Houston es un buen equipo Y Seattle es un equipo que sabe ganar partidos Es mucho más peligroso un equipo que sabe ganar partidos que un buen equipo Así de sencillo Muy bien Vamos a pasar ahora con Los Mets y los padres Bueno, los padres le ganan a los Mets en 3 juegos El pichón de los Mets me decepcionó bastante Sobre todo Scherzer Creo que Bueno, también creo que hoy Bassett no lo hizo nada bien Mosgrove estuvo estupendo Pero Los padres hicieron algo que Automáticamente Bueno, a ver, vamos a ponerlo así Cualquiera de los dos equipos que le jugara a las altas A sus altas En esta serie Iba a ganar Porque No es como que O sea, si San Diego le juega a sus altas Le va a jugar a la ofensiva Y si los Mets le van a jugar a sus altas Le van a jugar Al picheo Y Los padres de San Diego Supieron resolver el picheo de los Mets De maravilla Que además No es la primera vez que los pitchers de los Mets Tienen problemas con los padres Este año ya habían tenido salidas bastante Bastante malitas Algunos pitchers de los Mets Contra San Diego Y bueno El único pitcher de los Mets Que se salva realmente es DeGrom Y ni tanto O sea, DeGrom Tuvo una salida decente Fue una salida de calidad plus Tiró Que fueron Seis entradas de dos carreras Si no me equivoco Y Y los padres Pues supieron jugar a lo suyo Además de que eran el equipo más motivado Digo Otra cosa que hay que destacar Es que los Mets Ni siquiera tendrían que haber jugado esta serie Los Mets Si no hubieran tenido esa debacle asquerosa A final de temporada Hubieran pasado automáticamente Y Y pues estarían Estarían viéndose las caras Contra los Phillies de Filadelfia Pero Que además Creo que es una serie mucho más accesible Para los Mets Que los padres Y Atlanta hubiera jugado contra San Diego Pero bueno Los Mets No tendrían que haber jugado esta serie Y tendrían que haber pasado automáticamente Pero Se pusieron el pie ellos solos Atlanta cerró fuerte Les ganó la división Y Terminaron pagándola muy 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 caro Creo que sobrevaloramos a los Mets Por otra parte Creo que el equipo estaba muy sobrevalorado Y pues nada O sea Que quieren que les diga El equipo me parece Que Para empezar El line up Me decepcionó Y Segundo El picheo El picheo tendría que haber sido mejor Así de sencillo No puedes No puedes competir O sea Si tu mayor fuerza es el picheo No puedes competir Si tu picheo está como el que estuvo Como estuvo el de los Mets En fin Para los padres También los veo peligrosos En estos playoffs Vamos a ver que pasa En la En la serie contra los Dodgers Porque si hay un equipo Que creo que tiene el antídoto Para los padres Son los Dodgers Sobre todo en post temporada En fin Siguiente serie Vamos con Los Phillies y los Cardenales La verdad esta es la serie Que menos me llamó la atención Cuando quedaron ya los Los enfrentamientos Los Phillies Los Phillies A ver Los Phillies se enredaron En una carrera Contra Milwaukee A final de temporada Para ver Cual de los dos Era el último clasificado De la liga nacional Y La verdad O sea Yo pensé que iba a pasar San Luis Porque esa carrera Entre Phillies y Brewers Lo hacía parecer Como si estuvieran Dos payasos Peleando Como si O sea La verdad Los dos equipos Se veían horribles O sea Era como de Mi manera de pensar Era O sea De que pase Milwaukee A que pase Philadelphia Mejor que eliminen A los dos No me esperé esto De los Phillies Los Phillies Otro equipo Que le jugó a su estilo Por partes Vamos a ponerlo así Por partes Porque en el juego uno Si lo hicieron Y en el juego dos No El juego uno O sea Philadelphia Se tardó muchísimo En reaccionar Fueron Bueno El partido fue 0-0 La mayor parte Fue hasta la Séptima entrada Que San Luis Mete las primeras Dos carreras Pero Señoras y señores A ver Si hay un equipo Que sabe de malos Bullpen Son los Phillies Y el equipo Con el peor bullpen Esta temporada Definitivamente Ha sido San Luis Por otra parte San Luis La manera en la que eliminan A San Luis Voy a decirlo De la siguiente manera No podemos culpar A Oliver Marmol Por la eliminación De los Cardinals Mucha gente lo va a culpar Yo no lo culparía Hay que recordar Que el pitcher Al que le meten Cuatro de las seis carreras Es a Helsley Helsley Había sido uno De los relevistas Más confiables De San Luis Ya después Creo que es Palante ¿No? Al que Si Palante le meten dos Andre Palante Lo había hecho bien Este año Tenía 3-17 De efectividad En temporada regular En más de 100 entradas La verdad Nada de que quejarse Pero apostaste Por Helsley Helsley tenía efectividad De 1-25 En 64 y 2 tercios De entrada En temporada regular Yo no veo nada de malo En apostar por un relevista Que tenga esos números Para cerrar el partido Y les cayó Una tromba ofensiva Espantosa Les ganó Filadelfia Esto no lo podemos Es chistoso No podemos decir Que perdió San Luis Yo creo que lo ganó Filadelfia Porque San Luis Si lo tuvo todo Para ganar Pero cuando te falla La ejecución De un pitcher Tan confiable Como Helsley La verdad es que No podemos Criticarle tanto A San Luis Creo que Más que nada Es darle crédito A Filadelfia Y Enhorabuena Porque Por otra parte Si hablamos de los Phillies Hay que hablar De la salida De Sackwiller La salida De Sackwiller En el juego 1 Es tremenda Se enreda En un duelo Fantástico Con José Quintana Tira 6 y un tercio En blanco Pues bueno Ya después En el En el segundo juego Lo de Lo de Nola Nola estuvo Brillante La ofensiva De San Luis Nunca pudo despertar En esta serie También Esa es otra cosa O sea Realmente No te puedes ir Encima del bullpen Con una ofensiva Así Entonces Los Phillies De Filadelfia Con una Ronola Que tiró 6 y 2 tercios En blanco Echan a San Luis También reconocer La salida De Miles Michael Que permitió Dos carreras limpias En 4 y un tercio Pero Pero Que quieren que les diga O sea Los Phillies Son un equipo Que Si llega a despertar Su ofensiva Un poco más Porque de momento Lo que ha sido Es suficiente Pero si llega a ser Potente La ofensiva De los Phillies Van a ser un peligro En la liga nacional Los Phillies Van a ser Ese equipo Que todos queríamos Que fueran Pero bueno amigos Así Así las series De De Comodín En la liga americana Y la liga nacional En la liga nacional Padres Dodgers Y Phillies Braves Mariners Astros Guardians Yankees Las series divisionales Pues bueno Hasta aquí Vamos a dejar El video de hoy Por supuesto No se olviden De dejar un like Comentar y suscribirse Y por supuesto Déjenme en los comentarios A ver Quien creen ustedes Que va a ganar La serie mundial Este año Me pueden seguir En redes sociales Como SigurCPM En Instagram Sparkball En Twitter Y si quieren Checar más de mi trabajo Pueden llegar TripshowTV TSTV En Redes sociales Pero bueno amigos Hasta aquí Lo vamos a dejar Por hoy Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Hasta luego